¿Qué es el viaducto? En el departamento del Atlántico tenemos Aeropuerto, Puente, Segunda Circunvalar, la Ruta Caribe, que son obras que realmente han impactado significativamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura de nuestro departamento. ¿Cuál es el anuncio del río? Es un anuncio muy importante porque es un escollo que tenemos, si no hay río no va a haber una evolución moderna de la infraestructura de nuestro país. La verdadera revolución de la economía de nuestro país está en el río Mataleno. Necesitamos la licencia ambiental.